La cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck no solo acudieron juntos este martes a la ceremonia de entrega de los premios iHeartRadio, sino que además se llevaron a dos de sus retoños para que fueran testigos del enésimo paño de masas que ha podido darse la intérprete. De forma más concreta, el astro de Hollywood asistió al evento en compañía de Samuel, uno de los tres hijos de su extinto matrimonio con Jennifer Garner. Por su parte, Jennifer invitó a la ya adolescente M, fruto de su historia de amor con Mark Anthony. Como era de esperar, la estrella del pop citó a su familia como una de sus grandes fuentes de inspiración. Ante esa emotiva referencia, las cámaras del evento no tardaron en apuntar a Ben y a los niños, que aplaudieron emocionados y sonrientes. Esta misma semana salió a la luz que la pareja de Hollywood se estaría planteando desembolsar nada menos que 50 millones de dólares en una propiedad ubicada en el exclusivo distrito de Bel Air, en la ciudad de Los Ángeles.